Voy a cantarle a los negros Voy a cantarle a los negros, ando a los negros al ritmo de gavilón Es el color que me gusta y el que me encanta y no lo voy a negar Los negros son más bonitos que flores de tulipán Dulcitos como la miel cuando te van a besar Un negro tiene pasión en el momento de amar Un negro tiene más gusto que un aguaype gafán Yo por un negro me muero, se los digo en mi cantar Ando buscando un negrito porque me quiero casar Escucha negro querido, lo que te voy a entregar Un remanso de cariño, puro como manantial Alma, corazón y vida, también te voy a entregar De ti yo espero lo mismo, no me vayas a fallar El amor y la confianza, eso no debe faltar Como pareja y amantes, nos tenemos que apoyar Escúcheme prima hermana, le voy a recomendar Que si vive con un negro, jamás lo vaya a dejar Porque vivir con un negro es algo muy especial Un negro es inteligente en la manera de actuar Que vivan, vivan los negros, los defiendo hasta el final Llegando a la chiquitica, negro no tiene rival Voy a seguirles cantando En busca y en la conquista y en la conquista de mi precioso galán Voy a seguirles cantando con mucho gusto En busca y en la conquista y en la conquista de mi precioso galán El negro que me procure primero debe portar Uno noventa de altura, fuerte como un huracán Que conozca bien de llano y que sepa trabajar Que nadie monte a caballo, rápido pa' improvisar Lo que sea más importante, que tenga bastante real Una finca con ganado, que yo pueda administrar Y me regalo una quinta en Valencia o Maracay Un carro último modelo para salir a pasear Un avión pa' que me cargue cuando yo vaya a cantar Que esté mi disposición con tarjeta Mastercard Los mangos que yo prefiero son Vanescu y Provincial Por mí que no se preocupe, que me deje disfrutar Que de mi parte papito jamás te voy a celar Y si tú me montas cacho, eso no me va a importar Porque los cachos no matan, lo que hacen es aporrear Hombre fiel en esta vida, jamás yo voy a encontrar Ni que lo busque con lupa, ni que le ponga un radar Mejor me quedo tranquila pensando que es de esa edad